¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Por acá Jan González, aquí en mi casa. El día de hoy quiero empezar a compartir con ustedes una serie de videos que están dirigidos a lo que es el área de producción musical. Esto porque nos acabamos de ganar una beca en la Escuela IMAG del Maestro Álvaro López, donde vamos a estar haciendo un diplomado en producción musical y en batería. Hay algunos videos que voy a estar colocando acá en el canal que creo que pueden ser de mucho beneficio para todos ustedes, tanto como lo están haciendo para mí. Voy a hacer este primer video o voy a compartir este video, pero lo voy a dividir en dos partes. Voy a dividirlo en parte A y parte B. En la parte A vamos a ver tres productores musicales que han revolucionado el mundo de la música y en la parte B otros tres productores musicales que han revolucionado el mundo de la música y que aún siendo baterista y aunque a lo mejor no te dediques a la producción, es bueno que los conozcas porque probablemente cambien tu forma de ver la música como producto y como factor entretenimiento. Algo que va a ser muy importante que a la hora que ustedes vean estos videos puedan también, al igual que yo que no lo sabía, entender un poco más cómo funciona la música y verlo no solamente desde el punto de vista melómano o romántico, sino también verlo con la objetividad de que esto a la final de cuentas es un negocio y como tal tenemos que hacerlo de una manera inteligente, de tal manera que nos deje los dividendos que nosotros esperamos. Así que bueno, este primer video, el video A, lo voy a dividir en tres productores que son Max Martin, Quincy Jones y... ¿Qué? Estoy haciendo un video. Ay, mi gato. Y... Bueno, en fin, van a ser tres productores, Max Martin, Quincy Jones y Rodney Jerkins. Y el video B van a ser otros tres productores, pero llegando al video B les voy a decir quiénes son. Por lo pronto les dejo con esta primera parte para que chequen a sus productores, chequen su mentalidad de triunfo y sobre todo si pueden tomar de su herencia o de sus enseñanzas, llévenlo al área de su instrumento, ¿ok? Llévenlo a la batería. No se van a arrepentir. Los dejo a continuación con esta primera parte de mi tarea en IMAG, donde estamos hablando de tres productores que han revolucionado el mundo de la música. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí Jan González. Esta es la primera evaluación de producción de parte del maestro Eduardo López para nosotros los alumnos de IMAG. El día de hoy vamos a hablar de algunos productores que han cambiado las reglas del juego en la industria de la música y han puesto los estándares de la misma bastante altos. Quiero comenzar mencionando lo que es el señor Max Martin. Max Martin básicamente es el responsable del soundtrack de los últimos 30 años. Con artistas en saber como Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC e inclusive Bon Jovi, este productor sueco ha hecho de la música contemporánea algo sumamente exitoso. Todos los artistas que han trabajado con él al menos tienen un buen hit. Estamos hablando de que Max Martin fue catalogado como el rey Midas de la música pop contemporánea. Para eso Max Martin tiene una fórmula que él denomina matemáticas melódicas o el Melodic Math. Básicamente en las matemáticas melódicas su base principal es la melodía. Max Martin dice que él antes de pensar en la letra piensa en la melodía. La melodía en las canciones de Max Martin lo es todo. Es el centro. No hay más nada importante que no sea la melodía. A una de las matemáticas melódicas como principal fórmula del éxito de Max Martin hay cinco detalles que yo me fijé a la hora de estudiarlo que me parecen que son bastante destacables y que forman parte de los éxitos de Max Martin. El principal es la estructura. El segundo es llegar sí o sí al coro antes del segundo 50. El tercero es la simplicidad de la música. El cuarto es el reciclaje melódico. Y el quinto es el equilibrio o balance con el cual Max Martin trabaja. Voy a tratar de puntualizar cada uno de estos que he mencionado. La estructura es clave. En la estructura de Max Martin es lo que dice que la fórmula que él utiliza es que la cantidad de sílabas en la estructura musical tiene que ser la misma. Si un coro o un estrofo está compuesto de tres párrafos la cantidad de sílabas en cada párrafo debe ser la misma. Y siguiente al coro o siguiente a la otra estrofa debe ser un reflejo de esta. No puede haber más sílabas, no puede haber menos sílabas. Eso es parte del éxito y es algo muy psicológico con lo que trabaja Max Martin porque es una forma en la cual la gente tiende a aprender con mayor facilidad las canciones. El segundo aspecto es que las canciones lleguen antes del segundo 50 al coro. ¿Qué pasa con esto? Lograr esto hasta cierto punto implica sacrificar algunas cosas. Por ejemplo, los intros o algunas cosas que en algunos otros géneros o décadas siempre se usaban. En esta ocasión Max Martin lo que hace es que va directo al grano para poder lograr llegar al coro antes del segundo 50. Esa es una regla que para Max Martin es inquebrantable y si él no lo logra básicamente la canción no sirve. El tercer punto es la simplicidad musical. Cuando se habla de simplicidad musical no es que sea X, es que simplemente esté muy bien estructurado todo. Ahora, es una fórmula que también utiliza Bruno Mars. Por ejemplo, si revisamos alguna canción de Bruno Mars vamos a dar cuenta de que cuando Bruno Mars canta muy pocas cosas están entorpeciendo a la voz. No están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Eso es algo que es muy importante a la hora de ser productores y en este caso Max Martin es el rey haciendo eso. Max Martin siempre ha trabajado bajo esa simplicidad musical. Por ejemplo, en las estrofas lo importante es la voz. Por eso hay muchas cosas que no están pasando. Cuando hay algunos puentes y vayan a un feel de la batería no hay cosas que estén pasando alrededor del feel de la batería. ¿Por qué? Porque lo importante es el feel de la batería. Esa simplicidad musical ha sido parte del estándar y del éxito de Max Martin. El cuarto punto es el reciclaje melódico y con esto quiero explicar un poquito más. Cuando hablamos de reciclaje melódico básicamente es el hecho de que Max Martin plantea una línea melódica y esa línea melódica, a pesar de que cambien las sílabas o que cambien la armonía, la línea melódica o básicamente la línea interpretativa de la canción no cambia. Por decirlo en palabras más sencillas el tararear la frase siempre va a ser igual. ¿Qué pasa con esto? Es una forma muy psicológica de no dar cuenta de jugar con nuestro cerebro. De tal manera de que lo que hace Max Martin es que nosotros a la hora de escuchar a nivel inconsciente podamos predecir qué es lo que sigue y eso emociona a nuestro cerebro. Vaya que está jugando con nosotros. Para el quinto punto tenemos que hablar de lo que es el equilibrio balance que básicamente no es más que poner un orden en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si tenemos una parte en la que hay demasiado ritmo la siguiente parte de esa canción debe ser un poco más plana o viceversa. Si vienes de una parte donde es muy plana necesitas que la siguiente parte sea un poquito más rítmica. Esto básicamente es una regla que siempre es utilizado y que es parte del hecho de que muchas canciones sean éxitos. Por lo general lo que se acostumbra mucho es que las estrofas sean un poco más planas y que los coros sean un poco más up por así decirlo. Pero en este caso Max Martin trabaja de una forma en la cual esto es sumamente clave y es parte de su éxito. En lo personal quedó bastante impactado. Ya conocí a Max Martin lo vi en un documental en el cual hablan acerca de cómo es el impacto de los letristas suecos en el ámbito pop internacional. Y de verdad es que es de esa camada de compositores suecos que han cambiado el curso de la música. Max Martin sin duda es uno de los referentes actuales del pop mundial y de la música contemporánea. El siguiente productor que tenemos que analizar es nada más y nada menos que la leyenda Quincy Jones. Caray, tratar de resumir a Quincy Jones en pocos minutos es una tarea bastante difícil. Estamos hablando de más de 70 años de música y de un legado impresionante. Si bien mucha gente simplemente relaciona a Quincy Jones por el disco Thriller de Michael Jackson que es a la fecha el disco más vendido de la historia básicamente hablar de Quincy Jones es hablar de la historia de la música pop contemporánea de Estados Unidos y del mundo. Empezó con la banda de Lionel Hampton Quincy Jones empieza tocando trompeta luego va a Europa a estudiar con una maestra que es la misma maestra con la que estudiaba Stravinsky con la que estudiaba Brainstein y ella fue la que lo enseñó básicamente a conceptualizar muchas cosas. Parte de lo que ella le enseñaba le decía Quincy hay 12 notas las mismas 12 notas que utilizaba Mozart y Beethoven son las mismas notas que vas a utilizar tú. Quincy Jones estudia con ella y una vez que se prepara como director de orquesta compositor y arreglista y director de orquesta regresa a Estados Unidos. Francine Natra le abre las puertas y se lo lleva a Las Vegas. En ese momento hubo un boom social porque era un afroamericano dirigiendo una orquesta de blancos recordemos que todo esto se hace en marco de la segregación racial. Quincy Jones es el que hace el score de Fly Me Too Demo. Quincy Jones a la par de esto sigue trabajando y sigue trabajando y sigue trabajando escala posiciones llega a trabajar con discaras importantísimas y no es hasta en los mediados de los 80 que el nombre de Quincy Jones pasa de ser un nombre grande e importante a convertirse en un nombre gigantesco. Quincy Jones tiene aproximadamente 79 nominaciones a los Grammys de los cuales ha ganado 25 y hoy por hoy es uno de los máximos ganadores de estas estatuillas. Entre las formas en las cuales Quincy Jones trabaja sus proyecciones hay tres aspectos que a mí me parecen sumamente importantes y los quiero destacar. El primero haz música con buen gusto. No porque sea música pop vas a hacer música mala. No. Puedes hacer música pop con un contenido de calidad sobre todo musical. No olvidemos que Quincy Jones es el responsable de cierta forma de introducir el sonido jazz y el sonido exícito de esos géneros a la música popular. Basta con recordar como The Wall o como Thriller donde hay muchos buenos arreglos de cuerdas y muchas buenas armonías en un concepto bastante masivo bastante popular bastante digeribles pero sobre todo eso haciéndolos digeribles. El segundo aspecto es estudia música y estudia todo lo que puedas para que puedas alcanzar tanto buenos resultados musicales como buenas audiencias. Quincy Jones siempre y es algo que él siempre dice cuando le preguntan en sus entrevistas y es lo que siempre dice es estudia 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 empapate escucha mucha música sigue estudiando estudia toda la música que puedas a la final él siempre cita a lo que su maestra le enseñó son doce notas pero el asunto es como utilizas esas doce notas y hasta cierto punto puede ser de manera infinita este recurso entonces segundo aspecto que me encanta de Quincy Jones es que él siempre invita a la gente a estudiar y en ese ejemplo de eso no se conformó con ser un buen músico que tocaba con la llena de Hunter sino que se fue a estudiar se preparó y regresó y se convirtió en lo que hoy por hoy es uno de los compositores y productores más importantes de la historia el tercer aspecto es reinventate si hay algo que destacar en la historia de Quincy Jones es el hecho de que ha pasado por muchas décadas y en cada una de las décadas ha sabido cómo manejar esos cambios de tiempo ha sabido establecerse en un concepto que camine acorde a la época si bien hoy por hoy no hay muchas cosas que esté haciendo a nivel de producción su mano siempre está sobre grandes artistas así como en su momento estuvo con Flash Sinatra en los 60 así como estuvo con Michael Jackson en los 80 actualmente Quincy Jones está con Jacob Cullier por ejemplo o con Ronald Nilsson o con Richard Bonas es un hombre que ha estado en todas y cada una de estas épocas y que ha sabido cómo hacer música acorde a cada una de estas épocas reinventate estudia mucha música y haz música con buen gusto ahora toca hablar de uno de los productores de pop, R&B y Hip Hop más importantes de los últimos años vamos a hablar del señor Rodney Jerkins más conocido en el mundo de la música como el Dark Child es un productor músico y compositor americano ganador de premios Grammy que se ha caracterizado bastante en lo que son estos géneros que ya mencioné básicamente trabaja con su hermano y una compositora desde hace muchos años digamos que tiene su grupo de trabajo bien establecido y eso hasta cierto punto ha hecho que el éxito de Rodney Jerkins sea un éxito bastante redictual es un productor extremadamente solicitado desde fines de la década de los 90 es un productor que básicamente ha trabajado con personalidades como Michael Jackson Destiny Child Whitney Houston Jennifer Lopez Black Eyed Peas Pusica Doll Justin Bieber y en fin una cantidad de artistas pero sobre todo en ese ámbito en el ámbito de la música pop en la música soul en la música hip hop en la música R&B una de las principales características de Ronnie Jerkin es el sonido muy poco orgánico y es un sonido cargado de mucho sonido electrónico cosa que es muy primordial en estos géneros que estamos viendo en los últimos años lo que es el R&B de los 90 lo que es el hip hop lo que es el gospel de los últimos años de los últimos 20-30 años se han visto marcados por lo que es un cambio de sonido y es un sonido bastante sintético muy pocos elementos orgánicos hay en estas producciones sin embargo esto no es que sea malo sino que más bien ha podido darle otro tópico a lo que es estos géneros recordemos que el gospel el R&B el soul son géneros que tienen mucha historia en la música afroamericana pero a partir de los 90 con la llegada del boom de los nuevos sonidos electrónicos estos tipos de géneros mutaron un poco y cambiaron en esencia su sonido para tener un sonido más por así decirlo actual hablar de la fórmula de Ronin Jerkies básicamente es hablar de una fórmula en la cual los sonidos digitales y los trabajos vocales son lo principal vas a escuchar éxitos como Say My Name de Destiny Child para que nosotros tengamos en claro cómo es que trabaja Ronin Jerkies la fórmula en la cual hace el música puede dictar un poco de lo que es la forma de Max Martin trabajar en este caso las melodías las armonías y los arreglos sobre todo en cuanto a syntheses breaks y trabajos vocales que hace Jerkies están un poco más elaborados y más orientados en lo que es la cultura afroamericana sin duda alguna hablar de Ronin Jerkies es hablar de un referente indiscutible de lo que es la música pop afroamericana de alto nivel bueno hasta acá es la parte A de este video los voy a dejar aquí en la descripción el link para que vayan a la parte B con otros tres productores que han revolucionado el mundo de la música y créanme estos tres productores que siguen también les van a volar la cabeza así que bueno los veo allá en el video B cuídense mucho Dios los bendiga suscríbanse y estén pendientes porque voy a estar subiendo más contenido interesante acerca de producción musical y de batería ahora que estamos haciendo el diplomado en la escuela del maestro Álvaro López cuídense Dios los bendiga nos vemos pronto bye bye